Y la Alcaldía de San Salvador también inspeccionó varios puntos autorizados para la venta de pólvora. Esto con el objetivo de verificar si cuentan con todos los requisitos necesarios que se deben cumplir para evitar que estos negocios terminen envueltos en un siniestro. Vamos a continuación. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los salvadoreños que acuden a los ocho puntos de venta de pólvora autorizados en la capital, personal de la Alcaldía de San Salvador inspeccionó los 199 puestos instalados en la ciudad para verificar que estos contaran con los requerimientos necesarios para evitar y sofocar incendios. Como Comisión Municipal de Protección Civil, una de nuestras funciones es verificar el cumplimiento de la ley que regula todos los productos pirotécnicos. Andamos en acompañamiento de la Policía Nacional Civil, del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, de los cuerpos de socorro, universidades que los integran, entre otros cuerpos de bomberos. Nosotros verificamos que cada ítem de seguridad del cumplimiento de estos se esté cumpliendo en cada uno de los puestos. El Parque Centenario cuenta con 110 puestos. Es considerado uno de los principales puntos de venta de pólvora en San Salvador. La comuna mantiene una campaña de concientización con los vendedores y usuarios sobre el buen uso de los juegos pirotécnicos. Además, han instalado un tanque con 10 mil litros de agua a utilizar en cualquier emergencia. Nosotros cumplamos con los requisitos que nos pide armas explosivos, la alcaldía, bomberos, todo lo demás. Pienso que está bien que ellos se acerquen a nosotros. Bueno, una, empezando, pues le damos las gracias, ¿verdad? Y otra es que siempre mantenga la comunicación de alcalde con las vendedoras, porque así hay una buena relación. O sea, es algo que nos va a favorecer a nosotros y a ellos. A mí me parecen excelentes, pues porque así se le garantiza a las personas que aquí estamos cumpliendo con todas las normas estipuladas por la ley y que la gente pueda acercarse tranquilamente, que aquí lo vamos a tener con los mejores precios siempre. La seguridad está garantizada en cada punto de venta. Elementos del CAM se mantendrán en la zona para atender el llamado de comerciantes y usuarios. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y la policía también realiza inspecciones para verificar si las ventas de pólvora cuentan con los permisos correspondientes para comercializar pirotécnicos. En esta ocasión, los agentes verificaron los puestos en el municipio de San Martín. Una de las situaciones principales es portar su licencia de comercializar. Esta licencia se la emite al Ministerio de Defensa y es fundamental para que la alcaldía, que son las encargadas de autorizar el comercio, pues les autorice a ellos estos puestos. ¿Cuáles son las sanciones que se le pone tanto al vendedor como a la persona que consume pólvora prohibida? Vender productos prohibidos establece sanciones que van arriba de 10 salarios mínimos. Esto, si a la persona se le encuentra el producto en una supervisión como la que estamos haciendo, puede ser multada con una, se le extiende la esquela y se le pone la sanción de como 10 salarios mínimos.